Toda la vida he estado en la música. Me he dedicado cuerpo y alma a la música. El estilo que tengo lo he llevado, siempre evolucionando, siempre tratando de ser mejor que ayer. Yo vengo de una islita llena de música, Puerto Rico, de ahí soy, orgullosamente. Lo de chiquito fue hermoso, el teatro de la escuela con seis años. Por mi hermana entra esta agrupación a la casa a buscar a mi hermana y me buscan a mí, se llamaba Encuentro. Tendría yo diez años y medio, casi por cumplir los once. Crean un grupo de cuatro integrantes con aquella imagen de los Beatles, que eran cuatro, ese fue el formato. Salgo yo a los diez años y medio, once, grabando mi primer disco y empezamos a hacer programas de televisión hasta que tenemos nuestro propio programa de televisión, que era todos los sábados. Ya viajando todo lo que fue Venezuela, Panamá, Centroamérica, hacer estadios con doce años, bajando en helicóptero. Y entonces yo creo que como a los doce años haciendo el estadio y viendo la reacción de la gente, yo sentí el escenario por la reacción. Y siempre me gustó la música hasta el punto que cuando decidimos separarnos. Cuando nos separamos por situaciones legales que hubo después, etcétera, yo estaba en los catorce años y medio, más o menos. Yo quería seguir en la música y había gente muy querida que me apoyaba y que me quería. Y Angelo Medina era el road manager de los chicos, él era el que viajaba conmigo cuando tenía once, doce, trece, catorce años. Siempre estuvimos juntos y después que se lanza el grupo, Chayanne, vamos a trabajar juntos. Y vino esta compañía que tenía José José, Juan Gabriel, Rocío Durcal, una compañía muy poderosa en México que se llamaba Ariola. Entonces Ariola quiere trabajar en un solista nuevo porque ya eran todos de nombre, pero que tuviera experiencia. Y ahí es como yo entro a la compañía de Ariola con este programa. Angelo me los presenta, pero había conflictos de intereses. Y ahí es cuando conozco a Gustavo Sánchez, hijo de actriz, reconocida en Puerto Rico. Y ahí él hace de road manager mío. Y ahí yo empiezo a grabar mi primer disco como solista, que lo grabé en España. El segundo también lo grabé en España. Y de ahí ya yo paso a Sony con Tomás Muñoz, que me conoce en Panamá haciendo una presentación. Y grabo mi primer disco con la otra compañía en Los Ángeles. Y ahí es que empieza fiesta. Y tú me ves que casi rompo el piso del escenario. Fleetwood Mac, Rubén Blades, Bee Gees. Una mezcla de música que así poco a poco es como me fui formando con la música del Caribe. Y me convertí en un cantante de pop que podía tener fusiones con otros ritmos para poder tocar. O sea, no me quería canalizar en solamente cantar esto. Tener la libertad de hacer varias cositas. La canción se llama Como tú y yo, nadie se quiere. Me encanta la canción. La canción nace yendo al estudio. Y yo siempre me he movido en el escenario. Y dijimos, vamos a hacer algo con ritmo. Con la coreografía se ilumina y le da mucha vida. Y con la letra también la gente la puede tararear y hacerse parte de ella. Y eso es lo que ha sucedido con esta canción. Fueron horas de trabajo en el estudio creando la coreografía. Horas de trabajo en el estudio buscando el sonido que quieres, las canciones. Para que todo cuando estás en el escenario de alguna manera ya se hizo el trabajo ahora a disfrutar. Toda la vida he estado en la música. Me he dedicado cuerpo y alma a la música. El estilo que tengo lo he llevado. Siempre evolucionando. Siempre tratando de ser mejor que ayer. Es una carrera maravillosa. Gracias por el reconocimiento. Sabiendo la importancia que es lo de la familia. Porque fue cómo crecí. Con mi padre, mi madre, los valores, los principios. El visitar a abuelo. Yo que le recomiendo a todo el mundo que ahora mismo llame a su abuelo o a su abuela. Lo mismo digo de los padres. Porque eso a mí por lo menos me ha nutrido toda mi vida. Y es lo que yo he pasado en la educación a mis hijos. Que vengan las memorias, las bonitas. Porque las que no son bonitas fueron experiencias. Eso fue lo único de las no bonitas. Que perdonemos que la vida es hermosa, que es corta. Que obviamente vamos aprendiendo en el camino. Que viajen, que lleguen bien, que den abrazos, besos y que la pasen súper rico. Una sonrisa es, no sé, la medicina más bella que hay.